en el tercero el Mari Pepa, cuarto lugar Chacayalino en el quinto Secret Night, sexto Penumbroso por los palos, séptimo el imputado, octavo por fuera Arturito el Grande, este va pasando al quinto lugar suena el Dembow en el primer lugar, Chacayalino avanza al segundo y más abierto Secret Night en el cuarto el Mari Pepa, Arturito el Grande en el quinto, en el sexto Collar de Perla, séptimo el imputado último va quedando Penumbroso girando la curva, suena el Dembow en el primer lugar, segundo Chacayalino un cuerpo, tercero la cabeza, Secret Night, cuarto a pescueso, Arturito el Grande de quinto a medio cuerpo el imputado por el centro, entrando a tierra derecha el Mari Pepa por los palos, avanza al tercer lugar, penúltimo Collar de Perla, su último Penumbroso van a enfrentar los 300, suena el Dembow en la delantera, Arturito el Grande por fuera trata igual al puntero el Mari Pepa en el tercero, cuarto Secret Night en el quinto Penumbroso, van a enfrentar 150 metros finales suena el Dembow, sigue en el primer lugar, segundo puesto Arturito el Grande el tercero para el Mari Pepa, cuarto Penumbroso pasa al tercero, último metros suena el Dembow, tres cuerpos, fácil, gana por cuatro cuerpos Chayancat, igualando Don Cry Be Happy al primero Don Cry Be Happy por los palos, avanza Mr. Butler, igualando a Don Cry Be Happy dictatorial queda en el tercero, en el cuarto Chayancat, en el quinto Villucura en el sexto lugar, Indio Atrevidos, séptimo Valiro por los palos en el octavo señor Canales con su binete desestribado en el noveno Last Dance, en el décimo para Tata Coco, girando la curva en el primer lugar, Mr. Butler lo sigue dictatorial a pescueso a cabeza en el tercero Don Cry Be Happy, entrando a tierra derecha cuarto Chayancat, en el quinto Indio Atrevidos, sexto Villucura séptimo lugar, se ubica Tata Coco el octavo puesto Valiro, el noveno de Last Dance por el lado interior, el décimo señor Canales un décimo espléndido, último 200 Don Cry Be Happy en el primer lugar segundo Mr. Butler, por fuera Chayancat va pasando al segundo y al tercero queda dictatorial Don Cry Be Happy, ventajas de cuatro cuerpos fácil, gana Don Cry Be Happy segundo Jayancat, tercero dictatorial cuarta última hora Villucura, en el quinto Indio Atrevidos